En un burrucho de María Se puede ser todo y pesado Y de la noche se puede ir a ver más En la miseria de todo su fuego Si la mena escoja en su tartar Y amanezco en el cor Chamele con María Chamele con María Chamele con María Chamele con María En el norte del norte En el norte de la ciudad Chamele con María Llega con María Chamele con María Chamele con María Llega con María Chamele con María Chamele con María ¿Cuál es el señor de María Si se puede ser todo el mar ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!